Regresar al ICESI es grato, yo tengo una especialización en curso de alta gerencia de aquí, entonces regresar es importante y entrar en contacto con una casi promoción nueva de médicos que van a salir a prestar servicio en el departamento y en el país. Es muy importante recordarles a ellos la necesidad que tiene este departamento, de su conocimiento y de su capacidad de trabajo y recomendarles el prestar servicios con la humanidad, pero sobre todo adaptados a nuestras necesidades.